Conoce la chonguinada, una danza peruana de celebración grupal, considerada como pagana, burlesca y satírica, que proviene del minuet francés y representa a ritmo de mulisa los bailes cortesanos de los gachupines españoles. Se cree que recibe su nombre como derivación de chunga, que significa mofa o burla festiva en español. En la actualidad se practica en los departamentos de Junín y Cerro de Pasco en las fiestas de las Cruces de Mayo. Los atuendos de las parejas rememoran la moda europea del siglo XVIII en colores vivos con decoraciones metálicas y brillantes y los hombres llevan una máscara que representa a un europeo con la piel blanca y los ojos claros. ¡Gracias!